No hay corazón como el mío linda Barabal Que suplicaya con la pena linda que le da Así que dale, dale nomás, una mañana no me verás Eso te digo por ser tu amigo lo que es conmigo, dale nomás Diz que tienes, diz que tienes unos ojos lindos como el sol Y que me mira, que me mira linda con amor Diz que tienes, diz que tienes unos ojos lindos como el sol Y que me mira, que me mira linda con amor Cierra tus ojos, cierra nomás, que así cerrado me gustan más Cierra tus ojos, cierra nomás, que así cerrado me gustan más Veinticinco ribones, tiene una rama Llámale cincuenta y por la mañana Toma, 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 toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabal Ay, a la una, a las dos Y a las tres de la mañana Dame calco de gallina, que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana Dame calco de gallina, que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana Apostemos, apostemos, apostemos que me caso Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer Apostemos, apostemos, apostemos que me caso Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer Morena ingrata no seas así, una mañana no me has de ver Morena ingrata no seas así, una mañana no me has de ver Veinticinco limones y hay una rama Y ya amanece cincuenta y por la mañana Toma, 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 toma que te voy a dar Una bollabita verde de mi guayabal Ay, a la una, a la dos y a las tres de la mañana Dame canto de gallina que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina que te acompañe tu hermana Dame canto de gallina que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina que te acompañe tu hermana Hey, 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 preposito